Fernando venía a La Palma porque su papá, don Baltasar George, tenía una casa. Ellos tienen una propiedad aquí que se llama El Espino. Y ahí ellos venían en vacaciones o a pasar un fin de semana. Y ahí fue donde Fernando se quedó a vivir en La Palma. Leó la semilla de Dios, para empezar, que era un taller como artesanal, llamémoslo así, allá en La Palma. Integrado por él, su esposa Estela y tal vez 10 nativos de La Palma más, ¿verdad? Entonces él les enseñó cómo usar el collage, cómo usar los pinceles, los colores, cómo usar la madera, la lámina. Bueno, Fernando pintó sobre papel, sobre todo lo que encontró. Con una semilla de copinol fue el que él... Aquí había muchos árboles en esa época y el copinol abundaba. Uno los quebraba, nos comíamos el polvo amarillo por el que está cubierta la semilla. Y era muy frecuente que los niños, cuando en esa época yo tenía 13, 14 años, tomaba la semillita y la raspábamos en la cera. Y ahí se hacía como llaveritos a mano, así, con pedazos de vidrio. Ahí uno veía cómo la manipulaba. Y Fernando vio eso, vio esa semilla. Y de esa semilla de copinol fue cuando él empezó a... Se dio cuenta que podía hacer, trabajarse la semilla de copinol. Para Fernando, el color era lo que le daba vida a su arte. Entonces creó la semilla de Dios, para empezar, que era un taller como artesanal, llamémoslo así, allá en La Palma. Todo el taller que él montó y realizó era para que los de La Palma tuvieran un medio de vida, pues de trabajo, que les diera su pan de cada día. Y les dio más que el pan de cada día. Porque eso se extendió a la artesanía que él creó y que les enseñó a dibujar a los demás. Tanto que ahorita hay como 8 o 10 talleres ahí en La Palma. Y todos fueron saliendo porque unos se independizaron y se fueron a trabajar a su casa con sus hijos. Entonces ya a eso se le llamó el árbol de Dios. Porque ya la semillita dio un árbol. A los palmeños nos enseñó a poder llevar una vida mejor a través de la artesanía. A nivel nacional, pues es un embajador en todos los países. Usted ve un dibujito, ve una montaña, una palomita, una casita, en cualquier parte del mundo, usted dice El Salvador. Y después de El Salvador dice La Palma. Entonces, debemos estar muy agradecidos por este enorme legado y el privilegio de haberlo conocido y tener la oportunidad de convivir con él. que él nos dejó esto, nos lo ha regalado, no nos lo ha prestado, no nos lo ha alquilado, no nos lo ha vendido, sino que nos lo ha regalado. Entonces, nuestro deber, quienes apreciamos, amamos la artesanía, nuestro deber es mejorarlo, innovarlo. Pero, nadie va a mejorar, digo yo siempre, nadie va a mejorar lo que él hizo, tanto artísticamente, humanamente. Pero, sí que lo cuidáramos, lo cuidáramos, lo valoráramos, lo apreciáramos y lo sintiéramos bien de nosotros.